En Pasaplatos, el restaurante. Seguimos viviendo esta jornada. Son cuatro las cocineras que están trabajando. Una de ellas quedará nominada para el próximo viernes de eliminación. La primera entrega, Cocineras, es en 34 segundos. Se vienen los sándwiches, playeros, exactamente. Se termina el tiempo. 34. Así es. Vamos, vamos, porque si no nos llegan con la entrega... 34 segundos. Ya saben, ya saben la cantidad que tienen que realizar para el restaurante cada una, más los platos de degustación. No tengo platos. ¿Qué falta? ¿Qué pasa? No tengo platos. Platos. 34. ¡Tiempo, Cocineras! ¿Qué? Tiempo. Se terminó el tiempo. Les quedaban 34 segundos y se terminó el tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué son esas caras? ¿Qué son las caras de todas? ¿Celes? Me faltó meter el... Todo. Todos los platos. ¿Cómo todo? Todo a todas, por lo que veo. Todo a todas. ¿Nadie tiene platos para entregar? A ver, Juan, acompañarnos cinco minutos nada más. No entendí. Ahí faltaba ponerle los platos. Vos tenías que sacar tres platos para el restaurante y dos de degustación. Y no hay absolutamente nada. Sándwich playero de atún. Teníamos ahí. No hay nada para presentar. Ni para el salón del restaurante. Para nadie. Ni para Roberto. No hay nada. Esto, Juan. No, es un problema importantísimo. O sea, tuvieron tiempo suficiente al inicio. Me parece que se tomaron mucho tiempo elaborando algo que tienen que presentar después, quizás. ¿No? Primero, las prioridades en la cocina. ¿Qué tengo que sacar primero? El sándwich. Sándwich, prioridad. ¿Esto qué es? ¿Y lo digo, Jiria? Es para la masa para los churros. Claro, porque es esto lo que pasa. Porque ese era más difícil. Pues no me daba... Pensé que al sándwich le perdí el respeto, Raleo, la verdad. Y pensé que iba a ser más fácil comer a todo frío. Bueno, aparentemente es algo que le debe haber pasado a todas las cocineras porque están todas con unas caras de terror que no se puede creer. Por ahí... Yo entendí tres minutos, ¿no? A ver, tienen el reloj delante de ustedes. Hay un reloj allá, hay un reloj ahí. ¿Qué tenemos, Chichudo? No, no tenemos nada porque tiene que estar en el plato. No está en el plato. Claro. Acá tenías que entregar dos platos para el restaurante. Y dos de degustación. Sándwich playero vegetariano tenía que presentar. ¿Vos habías arrancado también con el tema de los churros, con la preparación de los churros? Puse el agua nada más. Cuando hirvió lo corrí porque estábamos en la publicidad. Y seguí rayando, poniendo. No sé. Llegó un rato a rayar la remolacha y la zanahoria. Ay, no me vas a llorar, ¿o sí? Dale. ¿Solo pude emplatar dos? Dos. Hasta el momento sos la única que tiene algo en un plato, igual quiero decirte. Claro. ¿Vos no hiciste nada de los churros, Celis, todavía? No. O sea que no llegaste con esto, pero tampoco habías arrancado con la preparación. Lo corté cuando vos dijiste. O sea, por instinto puse acá en vez de poner, porque yo los cuatro sándwiches... Tenías listo. Sí. Claro, te faltó. ¿Vos fuiste la que gritaste, no tengo los platos? Me faltan los platos, no encontraba los platos. Me confundí. Me desesperé. Bueno. Acá hay dos platos. Será tu decisión después. Si querés que estos dos platos vayan para el restaurante, eran dos platos los que tenían que salir para el restaurante. O si preferís que uno sea degustado por Roberto y el otro por tus competidoras, es una decisión tuya, pensala un momento. ¿Lo puedo pensar? Sí. Ella, sándwich playero de pollo, tenía que presentar. Y tenemos a Solcito. Bueno, por lo menos veo más platos, pero no sé si están completos, ¿eh? Es que... Ah, no. Sándwich playero de carne. Llegué a ponerle carne a uno y... Y por la mitad. Y armé. Ahí. Y armé todo lo demás, sí. Bueno, también. Estamos en la misma, Solcito, porque tenés este, ponele, que tampoco está del todo terminado, pero bueno, si quisieras presentarlo tenés que decidir si querés que vaya al salón del restaurante, para uno de los comensales, porque tienen que entregar dos platos. Y aunque esté incompleto, ¿no lo puedo presentar? Por eso, este es el único que podrías presentar incompleto y tenés que elegir si es un plato que le vas a dar a Roberto para que lo evalúe Roberto, si lo vas a dejar para que sea evaluado por tus competidoras o si querés que salga al restaurante. Pero digo, estos no, aunque no llegue con carne. Eso no tiene carne. No, era un sándwich de carne. Pero llegó sin la milanesa y lo entregaron igual. Pero no se dieron cuenta que faltaba. Perdieron puntos por eso. Es que prefiero perder puntos, pero por lo menos entregar algo antes de que no llegue nada, que no sé, que evalúen la salsa. ¿Vos querés entregar esto? Sí, por lo menos. En un restaurante, si yo pido un sándwich de carne, tiene que ser un sándwich de carne. Esto no es sándwich de carne. No vale como tal, digamos. No sería lo que pedí, lo que ordené, digamos. Pero no puedo dejar que me evalúen por lo menos algo incompleto. Bueno, yo entiendo lo que vos decís. Corregime a ver si estoy equivocada, Juan. Si esto que no tiene carne va al restaurante, lo que va a pasar en el restaurante es que lógicamente la recomendación que yo le voy a dar es una preparación que no llegó. Es un plato que no está. Más allá de que esté el pan con su condimento y demás, por lo tanto, la evaluación que va a tener va a ser de un cero. Juan, vos en un restaurante esto no dejas que salga de la cocina. No puede salir, no, obviamente que no. No sé, la decisión es tuya. O sea, puedo decidir. Vos podés decidir que esto vaya para allá y lo que va a pasar es que yo voy a estar con los comensales y va a decir, este está incompleto y no hay una evaluación sobre la cebolla, pero bueno, pensalo y resolvélo. Vos habías arrancado también con la preparación de... Sí, de los churros arranqué con la masa. Eso pasó. Bueno, pensalo y me decís enseguida, nos comunicás a Juan y a mí cuál es tu decisión final. Yo como tapas no lo puedo entregar tan poco. Acá también, claro, empiezan a surgir las dudas. Porque yo lo sentía y me faltaba... Claro, ¿sabés qué pasa, mi amor? Que eso no está ni en el plato. Esto está en el plato. Ella el planteo es porque lo tiene en el plato. Esto ni siquiera está emplatado. Bueno, la situación es esa. Celes, vos tenés dos platos, decime qué va a pasar con esos platos. ¿Querés que salgan para el restaurante para ser evaluados por los comensales? ¿Querés llevar uno al pasaplato para que sea evaluado por Roberto? Cari, voy a hacer uno para Roberto y uno al restaurante. Y que pidan disculpas por mí, por favor. Perfecto. Solcito, ¿tu decisión? Mi decisión es entregar lo que hay y que ellos evalúen si es un cero o no. Perfecto. Hay alguno que vas a elegir para llevar al pasaplatos. Entonces, bueno, te pido que te acerques con tu plato para Roberto. Al igual que Celes, por favor. Tanto Chechu como Moni no tienen platos para presentar. A nuestros productores gastronómicos que pasen, por favor, a retirar lo que hay. Es un plato de Celes. Y los platos que quiere entregar Sol, que vayan para el restaurante también, incompletos, pero quiere que vayan. Sí, sí, llévalo. Dame. Ahí está. Y a ustedes, cocineras, les pido que se acerquen a la estación de cocina de Sol, que eligió que se ha degustado ese plato incompleto. Hacer la degustación. Si quieren... Come un momento más. Juan, si a vos te llega un plato así, ni siquiera lo probás. No, yo pedí un plato de sándwich de carne. No tiene carne, no es lo que pedí. A veces es contraproducente la decisión de presentar algo que no está en condiciones, ¿no? Y estás mostrando que no lograste el cometido, que era terminar un sándwich de carne, básicamente. ¿Están haciendo la degustación las tres cocineras del plato de Sol? La verdad es que la soya... ¿Qué es lo que pasa? Celes, no hay una devolución para Solcito ahora, solo vos elegiste no probar. ¿Probaste? Sí, sí, ya está. Perfecto, a volver a tu estación de cocina. ¿Moni también? Sí. Ahí está, a volver a la estación de cocina. Vuelve Chechu. Robert. Acá estoy. Sí, me imagino decepcionado, como todos los que estamos acá. Claro, ya me imaginaba una playa, tras de la tarde, bajo la hombrilla, heladerita, sacando la cervecita, el emparedado, para comer, almorzar tarde. La verdad es que estoy decepcionado porque los primeros dos no tienen nada, son tristísimos. Venimos, lo que probé, te digo, el emparedado de pollo me encantó. No, pan tostado, lindo, hay mostaza, hay mayonesa, hay una mezcla muy interesante, verdad que lástima que está tostado en una parte, en menos de la otra, en más de la otra. Pero, en general, bueno. Bueno. Esa es una de las entregas que llegó, y después llegó la otra entrega de una preparación que está incompleta, o más o menos. Sí, triste, salsa golf, un pedacito de carne que parece hervida, tomada, cebolla, es un emparedado bastante apurado, es triste, digamos. Bueno, Robert, gracias, los platos llegaron al salón del restaurante, vamos a ver un poquito las caritas de los comensales.